Música Las fiestas se están yendo según estaban previstas. Ayer tuvimos el chupinazo, la presentación y hoy como manda la tradición hemos tenido la misa en honor a nuestro patrón San Bartolomé y a continuación la procesión. Música Peregrinos de una tierra que podría hacer la mejor, portaremos la familia de los hijos de Alamón. Peregrinos de una tierra que podría hacer la mejor, formaremos la familia de los hijos de Alamón. Música Al poniente tres puertas y la muralla de la Tierra tenía dos sentimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del pueblo. El día de hoy se vive con mucha intensidad, viene muchísima gente y participa mucha gente en la procesión, es un acto muy emotivo. La verdad es que como habéis podido ver o podéis ver en las imágenes hay muchísima gente de fuera que nos acompaña en este acto tan solemne. Música Tenemos bastantes, muchos actos previstos, las orquestas, mariachis, tenemos varias carreras pedreste, tenemos una carrera de bicicletas sin cadena, de mucho interés para todos y creo que participará muchísima gente. Música Es nuestro segundo día de fiestas, aún tenemos todo este por delante y tres más y me gustaría hacer una invitación a toda la gente que está cerca de Nonaspe, que aprovechen estos días que tienen de vacaciones y se acerquen a conocer nuestro pueblo, nuestra gente y nuestras tradiciones y las fiestas mayores. Música Música